El bisalmirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien era el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico y asumió recientemente como nuevo comandante de la Armada Nacional, es conocedor de la situación de Buenaventura y afirma que trabajarán para garantizar la vida. Bueno, el tema es coincidente con las nuevas directrices del gobierno que es trabajar por la seguridad, sobre todo la preservación de la vida, la vida en el mar, la vida en la costa, la vida en los ríos, y un trabajo muy importante que hacemos en toda la costa colombiana, Caribe, Pacífico y obviamente en la geografía ribereña donde la Armada está presente. Cubides manifestó el compromiso de la Armada de Colombia en el cumplimiento de las directrices del gobierno nacional para atender la situación del puerto de Buenaventura.